Nación, ya veremos, ya veremos lo que hacemos. Juanma, Juanma. No voy a ser de otra manera. Juanma, eh. ¿Por qué no? A mí te lo digo. Me están contagiando. Lo del bolsillo de... Está produciendo envidia. Gargamel y su amigo. Lo del bolsillo de... Ese es lo más bueno que he visto en mi vida. De un bolsillo a otro, dí. Fantástico. Uy, esta sección la tengo que ver yo más. Es desestresante. De un bolsillo a otro. Fantástico. Qué momentos nos dan, de verdad. No está pagado esto. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Nos la vamos a pasar muy bien. No, 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 no. En serio. Te tienes que suscribir. Tienes que dejar ese like. Porque nos la vamos a pasar muy bien. Las reacciones a esta inocentada. Lo voy a decir así, inocentada. Y barbaridad, histórica, humillación, vergüenza mundial que ha dejado J. Jordi con él. Si cada culé pone 5 euros, fichamos a Haaland y fichamos a quien se nos antoje. Y a Kimmich y a lo que sea. Y este y el de la moto. No solamente Juan, ma... Y Alfredo Duro reaccionan a esto. Tenemos todavía más videos. El propio Mancuer. El de 92. Quédate. Porque la barbaridad, la barbaridad de esta gente no tiene límites. Profundizamos en el video y también en la reacción de los dos anteriores tertulianos. Y las socias. Todo seguidor del Barça, que ponga 5 euros. De todo el mundo. Podremos fichar a quien queramos. Pues te voy a dar una exclusiva porque hay una propuesta muy, muy bien hecha desde mi agencia. Que ya está entregada al Fútbol Club Barcelona. Que es una campaña que se llama Barça Crown Funding. Que hace meses que estaba. Es una campaña muy bonita. Lo que dice no es que los socios tienen que dar algo al Barça. Los socios y los accionados son el Barça. Por lo tanto, el concepto de la campaña es no me saco 20 euros para dártelos. Sino que yo saco 20 euros y me los pongo en este otro bolsillo porque yo soy el Barça. ¿Veis la diferencia entre hacer caridad, yo te doy algo? No, no, yo me lo doy a mí mismo. 5 euros, ¿no? Los cambias de bolsillo. Ojo, me los pongo aquí y soy mejor ahora. A la parte del Barça. Que hace 30 segundos. Lo has dado a la parte del Barça porque tú eres parte del Barça. Los accionados se salvan ellos mismos. El Barça es multimillonario. El Barça son 460 millones de seguidores. Solamente en redes 50 millones más que el Real Madrid. Eso nos hace únicos. Eso nos hace multimillonarios. Con un poco de imaginación, el Barça es rico. 460 millones. ¡Oye! ¡Oye! Sí. ¿Oye ya está? ¡Ya lo he hecho! Una cosa. Esos 5 euros, en vez de darse al Barça, si se los dan a carita, ¿no sería más efectivo? De verdad. Hombre, sería mejor. La historia está... Es que el Barça de esos 2.000... Hay que decir una cosa. La risa de Juanma y de Alfredo Duro es muy contagiosa. No me vengan con que le estás faltando un respeto al rival, no hay respeto, etcétera, lo demás. Tómenselo ya con un poco de carisma. Tómenselo con un poquito ya de relajación. Tómenselo desde el punto de vista humorístico. Esta propuesta no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, vamos a ver el lado más ya analítico, más objetivo. Y por qué no se puede hacer, ¿no? Tanto de Mancual como de 92 y también de Alfredo Duro, que lo dice claramente. Es que esta propuesta no se puede hacer porque aparte de todo, es ilegal. ¡Es ilegal! Ayer yo le di mi punto de vista. No tengo conocimiento de todo, por supuesto, pero si te quedas en el video y qué bueno que viste el contexto del por qué de esas risas, de esa propuesta tan loca de J. Jordi, entenderás el por qué desde el punto de vista jurídico es imposible que se lleve a cabo. No se puede hacer. Ya está, no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, hay una cosa que se llama ley del deporte, hay una cosa que se llama... el fair play financiero de la Liga de Fútbol Profesional y un montón de cosas. Esto sería dopaje. Esto sería dopaje. Dopaje. Dopaje económico, dopaje financiero, que no se admite. No se admite en la legislatura. Dopaje no es lo que hace el sitio. No se admite de ninguna manera. No se trata de que Hacienda se quede con mucho, no. No se admite. Un dopaje de este tipo no se admite. Está terminantemente prohibido. Porque además, vamos a ver, es un desequilibrio de la competición que viene ya reflejado tanto en la ley del deporte como en la propia Liga de Fútbol Profesional. Esto es un dopaje financiero que evidentemente a cualquier persona seria del FC Barcelona ni se le ocurrirá. Para este ratito nos vale. Para este ratito nos vale. Este es el plano en serio. Para este ratito nos vale. Vamos a ver si hay algún espectador que nos diga... De hecho, muy bien dicho. Creo que sería adulterar la competición con este tipo de ingresos. Yo no soy experto en este tipo de temas que tenga que ver con la jurisdicción de las normas del deporte y sobre todo en España, que no resido allá. Pero se entiende a primera instancia que es un ingreso que viene por parte de algo que tú no estás generando como entidad deportiva, como empresa y que está ingresando de manera externa no comprobado. Bueno, comprobada con un fondo de donación, lo cual no es una ONG. Por lo tanto, no puede recibir este tipo de incentivos. Es que sin ser tan expertos se puede llegar a entender. Pero bueno, ¿qué va a decir la señora Cristina Cobero que anteriormente ni siquiera entendía el conflicto de intereses en el cual se estaba metiendo Piqué con el señor Rubiales, etc.? Es que esta gente es bárbara, es bárbara. Profundizamos más en el video y hay argumentos que de verdad de esta misma gente, de los culés, te siguen sorprendiendo porque la propuesta, por sí, te vuelvo a repetir, no tiene una estructura ni de piel, ni cabeza, ni nada por lo cual sea sostenible. Bueno, pues la señora Cristina Cobero le busca un pretexto para que sí se pueda realizar. Llegados a este punto, no le pongamos puertas al campo. ¿Por qué cinco? ¿Por qué no mil? Mil euros por persona. Yo de verdad propongo desde aquí que los culés pongan mil euros por persona y entonces ya no es que nos quitaran el papel. Eso no, pero... Sinceramente te lo digo. Ellos han propuesto cinco. Yo haría eso. Yo haría de cero a cinco. ¿Os suena? ¿Os suena, Edu? ¿5 a 20? ¿Os suena? ¿Os suena a 50? ¿O más de eso? ¿O más de eso? ¿O más de eso? ¿O más de eso? Es que es lo que yo te decía. Es que es lo que yo te decía. Si en algún momento, de manera dantesca, les permitieran hacer eso, cuidado, porque el bocillo del Barça, de los socios del Barça, de los aficionados del Barça, es el que corre peligro. Cada que se les antoje, les van a subir la pedida de apoyo y cada vez que se les antoje, les van a pedir dinero. ¿De los partidos políticos te suena? Me suena. ¿Te suena lo de las financiaciones legales de los partidos políticos? De esto va, de esto va. ¿La financiación legales de los partidos políticos? Exactamente. O sea, es ilegal. Responde, responde... Lo que ha propuesto Gisarrasco y Fundayordi es ilegal. Responde a un dopaje por parte de entidades financieras, de grandes fortunas, de grandes poderes financieros... Pagas por escudo 10 euros, ¿vale? O sea, cambias. Cambias un pin por 10 euros. Te estás haciendo igual que sí. Como el lado de la chenada. Y ya está, y ya lo tienes arreglado. Tú pones a la venta un pin para salvar al Barca y ese pin vale este euro. Es una transacción económica y ahí lo cambiamos. Síganme que es fácil. Como crowdfunding. Ya está. Ay, no. Ay, no. Ya, 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 ya. Señores madridistas, adiós, apaga y vámonos. En serio. No, de verdad. Es que están buscando más maneras ilegales de poder hacer sus triquiñuelas. O sea, ¿lo estás entendiendo de verdad? La señora quiere disfrazar esta donación que ya vimos que es ilegal con una venta de un pin o de algo para que entonces sí se pueda llevar a cabo. Es que no, no. La mente de esta gente funciona con irregularidades, de ilegales, de tramposos, de rateros. Así, así funciona la mente de esta gente. Yo, de verdad, que me la estoy pasando muy bien. Yo, de verdad, que me estoy riendo y me estoy divirtiendo como un enano. ¡Como un enano! Ojalá que tú te estés pasando también bastante bien en el video. Que te quieras suscribir, que le dejes un gran like, que aquí aportamos algo más que solamente recopilar la información y seguimos trabajando y seguiré trabajando para ustedes. Es que, quédate, suscríbete porque ahora te traigo, te traigo Mancuer. Mancuer, un gran culé, por supuesto, una de las personas que yo, cuando se quita esa bufanda, considero las personas más sensatas que hay en redes sociales, sobre todo hablando del Barça, aporta su opinión sobre el tema de J. Jordi. Nada más para puntualizar, él deja claro que no quiere hacer estos videos porque no quiere dar repercusión al programa, etcétera, y por supuesto da el contexto de la noticia, pero después saca su opinión y esto es lo que hice. A mí, sinceramente, esto me parece bastante ridículo. Lo digo de verdad. Uno, hay que conocer el club, hay que conocer un poco las normas. No se están permitidas las donaciones. No están permitidas las donaciones al club. Es decir, yo ahora mismo, yo, Mancuer, quiero dar 15.000 euros al Barça y no puedo. No puedo dar al Barcelona 15.000 euros. No puedo, no está permitido. Los estatutos del club no lo permiten. Es decir, es una propuesta absurda. Simplemente para generar que se hable de ello. Y lo han conseguido. Pero lo que no se puede hacer es mentir. Porque a día de hoy es algo que no es posible. Y luego, es que es ridículo. Qué ridículo. La mejor forma de ayudar al Barça a día de hoy, que es el dinero donde va de verdad. No es ni con camisetas, ni porque de camisetas una parte se la lleva Nike, el otro el que lo reparte. No. La mejor manera, que es donde más entra dinero directo al club, y esto lo podéis preguntar a quien queráis, es siendo socio. Yo soy socio. Aquí está. Yo soy socio. Simplemente por ayudar al club. evitando que cuando haces compras en la web, cuando compras una camiseta te dan como un 10%, te descuento y tal. Es simplemente para ayudar. Simplemente. Si te lo puedes permitir. Encima, ahora cualquier persona puede ser socia. Cualquiera. Cualquier persona. Y otra, ir al estadio. Es decir, en entradas y los socios. Es lo que más dinero deja directo al club. Y es la mejor manera que se puede hacer para ayudar es esto. Simplemente. Es la forma en la que los aficionados pueden dar, entre comillas, dinero al club. ¿Cómo va a abrir, no sé, el Barça, una cuenta o de Paypal o una cuenta o un Bizum para que cada aficionado le mande 5 euros? Exacto. Claro, yo os puedo decir, bueno chicos, pues que sepáis que tengo un Bizum que si todos me enviáis un euro, somos 600.000 personas aquí, 600.000 personas, claro, si todos me dais un euro, no os pido más un euro, me puedo comprar un Lamborghini y un Ferrari. Claro. Y encima me... ¡Claro! ¡Claro! Porfa, vamos a ser un poco serios, quien tenga que gestionar el club que lo haga bien, pero esto me parece una absurdez y sobre todo lo que quiero decir, que J. Jordi se representa a él mismo, ¿vale? Esto me quede muy claro que esto es lo que quería decir en este vídeo. J. Jordi no representa al barcelonismo, J. Jordi se representa a él mismo. Digo esto porque a veces cuando en un programa como El Chiringuito u otro, el que sea, va un culé allí y suelta una barbaridad, piensan que todos decimos lo mismo. Yo me acuerdo en su día cuando el Bayern nos metió ocho. Buah, pues creo que la opinión de Mancuer bastante correcta, acertada desde este punto, sobre todo hablando desde la manera legal de ver las cosas. Mira, yo te aseguro, antes de continuar con lo que iba a decir de Mancuer, yo te aseguro que si tú les das este dinero a la porta, al de la moto, a J. Jordi, bueno, a los J. Jordi no porque no forma parte de la directiva, a los Deco, etcétera, son capaces de irse por ahí y se gastan el dinero que han recolectado de los fans del FC Barcelona, que son capaces, que son capaces. Es increíble, increíble. Yo respeto el punto de vista de J. Jordi se representa a él y en sus opiniones, el problema es que de estos ejemplos que hemos visto, vamos a ver el de 92 apenas, que también está, yo creo que en la misma línea de Mancuer, pero el problema es que de los ejemplos que hemos visto, en el plató de J. Jordi y también en el chiringuito con Cristina Cubero, la línea era se puede hacer y estamos de acuerdo y vamos a ello. Ese es el verdadero problema, que digamos que de un 100%, no sé, un 70, un 75, pues están opinando en la misma línea de J. Jordi. ya sé que no es una, no es un total absoluto ni un 100%, pero es una generalidad que va más del lado de de esa manera de pensar que del otro. Ese es el verdadero problema, Mancuer, no que, que por supuesto, tú opines que no, porque es completamente debatible y aceptable que no todos van a pensar igual. El problema es que una gran mayoría o en su mayoría opinan como el payaso este de J. Jordi. Ese es el verdadero y lamentable problema. Introducción a la opinión de Eddie 92 y después realmente nos vamos con el, con la opinión del tema, ¿no? De esta propuesta dantesca de J. Yo creo que ha llegado el momento, ¿vale? Yo ya me ha, se ha llegado un punto de tal saturación que creo que tengo que hacer un vídeo sobre, sobre J. Jordi, ¿no? Sobre, sobre este personaje porque yo lo considero así, lo considero un personaje que deja muy mal al barcelonismo porque lo deja muy mal al barcelonismo con un gran altavoz y que muchas veces desde dentro del club también se le da voz a este personaje, ¿no? Semanal donde, bueno, va yendo gente del Barça. Lo que me parece bastante lamentable es que Joan Laporta y Enric Masip se presten a ir allí. Es que alguien del Barça se preste a ir allí. A un hombre que lo único que hace es decir auténtica es burrada. pero auténtica es burrada con un altavoz gigante. Justo, ese es el verdadero problema, el hecho de que tenga el altavoz mediático tan grande y que aparte desde la directiva se le esté dando el poder de hablar o que se le relacione con la directiva de Laporta porque han ido directivos de la Junta de Laporta y incluso ha recibido llamadas en directo del propio presidente del Barça. Ese es el problema, Mancuer. Muy bien dicho por parte de D92 que ahora ya habla acerca del tema de la propuesta de Jota. Hoy por ejemplo ha dicho que pero ha dicho completamente en serio bueno con otros tertulianos que también lo decían completamente en serio claro que la manera de salvar al Barça era que cada aficionado del Barça pusiera 5 euros y que con estos 5 euros pues nada pues íbamos a fichar a Haaland y a Kimmich con estos 5 euros. Obviamente no hace falta decir que para que con 5 euros por aficionado pues necesitaríamos no sé 100 millones de aficionados ¿no? Serían 500 millones de euros o sea que 100 millones de aficionados dieran 5 euros para tener 500 millones de euros y con los impuestos y tal pues se quedara la mitad ¿vale? Y nada entonces ficharíamos pagando 5 euros cada aficionado que ya es mucho decir 100 millones pero no llegarían ni a 10 ni a 1 ni a 1 millón y lo dice pero completamente en serio y luego dice opiniones que son tan ridículas que no te las puedes tomar en serio pero ¿cómo no te las vas a tomar en serio? Si luego Joan Laporta y me da igual que no es Juan Laporta me da exactamente igual allí va mucha gente allí va a ir mucha gente del Barça pero es que si va el presidente y se presta a hablar del presidente pues obviamente deja mal al Barça de verdad exactamente acabas de dar en el clavo Eddie 92 acaba de dar en el clavo y esta ya es opinión mía no de él y voy justamente a ello relacionando y viendo que hay una valga la redundancia una estrecha relación entre la de junta directiva del Barça Laporta y este programa y por supuesto J. Jordi y sirve como un altavoz como una como un programa más del Barcelona a falta de Barça TV yo me imagino para poder hablar de los asuntos del Barça y ya hemos visto que también dejar o querer siempre demeritar menos especial difamar al Real Madrid pues creo que este programa está siendo utilizado para comenzar a dejar cositas de lo que se quiere hacer en Can Barça porque ahí incluso uno de los presentes habló de una propuesta que se le iba a dar a Laporta para que entonces el club pudiera hacer esto y ustedes ustedes creen que de verdad esto se va a quedar así esto es como un tentempié es como para comenzar a tantear el terreno y ver si cae bien o no cae bien a los socios a los aficionados del Barça para que en un futuro se haga real la propuesta que esto va de esto esto va así esto va así recuerdan ustedes cuando el Barcelona ya había preguntado por redes sociales había hecho también en Barça TV esta encuesta de actualmente el Barcelona es propiedad 100% de los socios y socias y las decisiones importantes deben aprobarse en una asamblea general o en referéndum donde todos tienen voz en su opinión ¿qué modelo preferirían para el FC Barcelona? y hicieron este tipo de encuestas mejor seguir como hasta ahora con la propiedad 100% del Barça mejor optar a ser sociedad anónima deportiva mejorar un modelo mixto con un 51% de los socios y socias ninguno de los modelos anteriores no lo sabe aquí el Barcelona ya estaba haciendo este tipo de encuestas para tantear el terreno de a ver ¿qué pasa si somos sociedad anónima deportiva? creo que ganó seguir siendo de los socios pero si hubiera ganado ser accionista y ser una sociedad anónima deportiva miren ahorita el Barça ya sería propiedad de un banco chino y ahorita están haciendo exactamente lo mismo en el programa de J. Jordi están tanteando el terreno para ver en un futuro a ver si esto pudiera funcionar afortunadamente y gracias a como ya vimos de parte de varios de los bueno de las personas que en el video se presentaron a hablar con su opinión pues es una completa ilegalidad es durante el margen durante el marco jurídico de la ley del deporte está completamente prohibido y así va a seguir entonces a menos de que busquen triquiñuelas como lo que dijo bien Cristina Cubero de vender un botoncito y ahí te lo vendemos como un ingreso pero insisto esta gente es es dantesca esta gente es mala no tengo otra manera de decirlo es mala busca la trampa en cualquier lugar busca el el resquicio legal para sacar una tajada y lo van a seguir haciendo mientras en la en la ley de España en la liga etc no se les castigue de manera ejemplar vamos a ver en un futuro como termina la cosa pero creo que estas opiniones aparte de lo divertido que fue al principio del video sirven bastante para entender como está funcionando el Barça y por donde van los tiros allá en en tierras catalanas cracks los quiero un montón espero que el video les haya dejado algo les haya apartado les haya aportado algo nos vemos en el próximo por supuesto y diviértanse tómenselo como es ya con risa con humor nos vemos en el próximo video a la Madrid familia a la Madrid Barça me Gracias por ver el video.